en este momento. Ahí está. Ahí está. ¿Válo ahí? Hola, Facu. ¿Cómo va todo? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Buenas noches. Un saludo para todos ahí. Facu, bienvenido. Pero lo primero, una sonrisita. Acá lo vamos a pasar muy bien. La idea es estar como si estuviéramos sentados en la sala de la casa conversando, conversando, tomándonos algo. Entonces, una sonrisita. Chévere. Eso, así. Aparte, que muestre el corte de pelo de una vez con las tres estereas. Ya, Facu, mostralo. ¿Ah, sí? Que hay que sacar chapa. A ver. Es que ya se están borrando. ¡Eso! Se están borrando, así que... Hay que... Así viene el corte. Ahí está. Hay que apulir, hay que apulir. Hay que apulir. Hay que apulir. Tres estrellas, Facu. Me imagino, futbolero, hincha de la selección. No sé si nos va a decir de qué hincha de la Argentina. Por ahí nos dice. Pero, Facu, hablemos de América. Llegaste a meter goles. Una cosa loca. Es decir, te trajeron para esto y te iban a empezar a medir de una vez por tus goles y te está yendo bárbaro. Pero me imagino que debe ser un presente inmejorable llegando a Colombia. Sí, sí. Contento por el presente, tanto grupal como personal. Es algo... Uno trabaja el día a día para demostrar para qué vino, para qué lo contrataron. Y, bueno, gracias a Dios. Se me está dando los goles, poder ayudar al equipo. Y, bueno, como digo siempre, principalmente, el equipo funciona bien. Y, bueno, creo que vamos por un buen camino. Facundo, bueno, muchos han hablado de esta América que juega bien, que ha llegado, que ha pegado. Pero yo le quiero hacer una pregunta aquí. De una. Como decimos en Colombia, pringamosera. Pero, ni siquiera yo conozco el término. Pero sin que le dé la expresión porque ni yo la entiendo. Exacto. ¿Qué sería eso? Es pringamosera. Es decir, y se tiene que meter al barro, Facundo. ¿No viste? Se tiene que meter al barro un poco. Se la tiene que jugar. ¿Cómo ha ido esa competencia con el señor Adrián Ramos? Competencia de la buena, evidentemente. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Cuéntenos. Ahí, de pronto en el entreno, usted le tira un paso un poquito ahí desviadito como para que Adrián controló el mal. No sé. ¿Qué está diciendo? Diego, no sé. No, no. No lo tomo como competencia, sino como aprendizaje porque, porque tiene experiencia, tiene una carrera muy importante y trato de aprender el día a día con él. Hablamos mucho, constantemente, y nada, aprendo mucho y bueno, siempre que, como dije una vez, al que te toque jugar, cada uno se apoya y está preparado para hacerlo de la mejor manera. Bueno, Llama se fue por una pregunta, ¿cómo es la expresión? Pringa Mosera. Pringa Mosera. Yo me voy a ir por una más tranquila, más hablando de amistad, y es que más allá de esa relación en el terreno de juego desde el punto de vista táctico con Carlos Darwin Quintero, que ya es evidente, ¿se ha creado una amistad fuera de la cancha? Tal cual, tal cual, así como lo decís. tanto adentro como afuera nos llevamos muy bien. Desde el primer día que llegué me trató muy bien, tanto otro compañero también, pero hubo una conexión con Darwin porque, bueno, mi agente lo conoce en el fútbol mexicano, así que nada, charlamos muy bien, tuvimos varios días de sumar charlas y bueno, solamente nos quedaba poder complementar dentro del campo de juego que creo que lo estamos haciendo bien. Es que ese frente de ataque... Y lo que falta, porque apenas están empezando para hacer esa dupla. No, ese frente de ataque en general. Sí. Suárez, Quintero, cuando entra Sarmiento la rompe, cuando está Barrios la rompe, Mena, que es una flecha impresionante por la banda siempre. Yago Falke. Yago Falke, la verdad que de mitad hacia adelante... Adrián. Adrián, es decir, es un frente de ataque tremendo. Ahora, recién, bueno, claramente Facundo argentino, que tiene una gran experiencia en el fútbol del ascenso argentino, pasó por Almagro, por gimnasia de Jujuy, equipos que supieron también ser parte de la primera división, pero tiene un boom en Bolivia. Y de ese boom a Bolivia es en donde llega América de Cali. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de Colombia y de América de Cali en general, mi querido Facu? Y de Cali. Y de Cali, sí, de todo, de la ciudad, del club y del país. Las mujeres, pronto. O el chontador. No, les estoy sincero, no salgo, no salí mucho, solamente salgo a hacer compras para mi casa, para mi apartamento y nada, soy de quedarme mucho en casa, pero cada vez que salgo y puedo mirar lo que es Cali, es lindo. Ahí como escuché chontaduro, ¿no? Algo así. Chontaduro, chontaduro con miel, ¿pero lo probaste ya o no? Sí, 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 pero no me gustó. ¿Y qué tal? No, lo que pasa es que con el chontaduro yo lo voy a defender a Facu. Tampoco me gusta. No, no esperen, el chontaduro es un gusto adquirido. Sí, bueno. Los caleños nacen con el chontaduro, casi que nacen y les entregan un chontaduro en tarro de miel, pero es complicado, uno le tiene que ir cogiendo el gusto. Facu, Facu, y cuando vas al supermercado, porque para nosotros es el supermercado. Ah, pero acá también. Sí, claro, sí, lo es, lo es. Cuando vas al supermercado, ¿qué es lo que te falta y qué es lo que te ha gustado mucho desde que llegaste a Colombia? Es que al supermercado que vais al Jumbo porque en Argentina hay. Sí, porque ahí hay cosas argentinas. Y Fernet y todo. Fernet, sí. Sí, sí, ahí tenemos de todo. Creo que sí. ¿Y en Bolivia también lo conseguías, el Fernet? Y pasa que en Bolivia es más fácil porque está más cerca y llega más producto de Argentina. sí, tiene razón. Y bueno, acá creo que es un poco difícil, pero en el Jumbo encontramos varias cosas argentinas que nosotros conocemos y por eso volvamos a ese que otro lugar. ¿y el colombiano y el producto colombiano que te ha encantado? No sé, una fruta quizás. Arepita, ¿le estás metiendo? Arepa, sí, me gustó, me gustó. Después, la lulada puede ser. La lulada. Pero con azúcar. Con azúcar. Bien, bien. Con azúcar. Ahí está. Facundo, precisamente hablando de Bolivia y la cercanía que tiene con Argentina, ¿qué es lo que tiene el fútbol boliviano que en el último tiempo, por lo menos en este mercado de pases, fue tan llamativo para el fútbol colombiano para que hombres como Da Costa, como tú, llegaran al fútbol colombiano? ¿Cómo puedes catalogar el fútbol boliviano? Bueno, acá la verdad no lo seguimos tanto, pero ¿cómo es el fútbol boliviano? Salvo alguna competencia internacional a los de siempre, Strongest, Blooming, Bolívar, pero ¿qué nos puedes decir del fútbol boliviano? Ya creo que van como diez veces que me van preguntando de cada radio, de cada programa sobre el fútbol boliviano y el colombiano. Y obviamente siempre te voy a decir lo mismo, uno está más abajo y nada, pero equipos como nombraste, los que están en la altura son los que sacan más diferencia, porque son en una altura muy, muy elevada, 3.600 metros, 4.000 metros de altura y hacen bastante diferencia, pero bueno, yo creo que va creciendo año tras año y bueno, ojalá que en algún momento llegara a las topas, a torneos internacionales, le vaya bien, así que bueno, pero es lo que siempre digo cuando me preguntan eso, solamente, que obviamente el fútbol boliviano un escalón más arriba que el fútbol boliviano. Claramente, claramente. Yo sabía que le quiero preguntar a Facundo aquí rápido viendo las imágenes, la celebración, ¿por qué este signito? ¿Por qué el signo aquí? ¿De la celebración? Los estoy viendo también acá por mi tele. Sí, ahí. Acá está. ¿Por qué? ¿Por qué la celebración? ¿Toro Suárez o cómo es? ¿O qué? No, el que el que me dijo que lo haga fue mi hermano. Ah, ¿cómo se llama el hermano? Como... José. José, ¿qué dice? ¿Ya está en Argentina? Sí, ahora en abril va a venir para ver unos partidos, así que bueno, lo van a conocer ahí, el creador del festejo. Ah, bueno. Más que nada lo hizo, lo hizo para... porque le dicen los diablos y bueno... Claro, claro. Creo que el pernito, el pernito significa, significa eso, así que bueno, creo que salió bien, se está viendo en el estadio y bueno... Bien, bien pensado para el hincha. Pero eso es... Bien, José, bien, José. atento. Justamente, justamente hablando de eso, de los diablos, pues la hinchada América es una de las hinchadas más importantes y más grandes de nuestro país. Total. ¿Qué experiencia has tenido con ellos? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que te haya marcado? ¿Algo que te haya gustado? ¿Un hecho en particular? En el supermercado, de pronto. Un hincha ahí. Hoy, por ejemplo, bueno, fui en el super, ya la gente me empieza a reconocer. Hoy fui hasta una farmacia a buscar un medicamento por un corte que tengo en la pierna y también se acercaron a pedirme fotos y a felicitarme. y la verdad que para un jugador es importante el cariño que le brinda a la gente y bueno, yo como siempre lo digo, trato de responderle dentro de la cancha y entregarme al 100 como la van cada partido. Facu, ¿y para qué está el equipo? ¿Para qué está el equipo? Porque la verdad han tenido un arranque extraordinario. Me imagino que como equipo grande, América, es el título, lo tienen en la cabeza. A ver, es un equipo gigante. Y juega bien, ¿eh? Claro, yo entiendo que ustedes los jugadores quieren por ahí escaparse un poco de ese tema. Vamos paso a paso. Pero bueno, ¿para qué está el equipo? ¿Sigue en formación? ¿Sigue en crecimiento? ¿Podemos verlo como protagonista durante todo el campeonato? De que vamos a pelear, lo vamos a pelear. Queremos ser protagonistas. Ir paso a paso, partido a partido. Todavía no conseguimos nada. Van seis fechas y hoy en día estamos punteros, pero lo hablamos internamente y no conseguimos nada. Hay que tener los pies sobre la tierra y ir partido a partido porque creo que esa es la manera de ir por un objetivo que todos quieren. Así que bueno, tengo que repetir ir partido a partido y lograr cada partido ser un poco más protagonista. Ahí está. Facundo, una cortica. Hoy fue a la droguería el señor Facundo Suárez. A la farmacia. A la farmacia. Y el hombre de la farmacia hincha de América de Cali y le dice tranquilo Facundo, el medicamento es gratis. ¿Se va sin pagar Facundo Suárez? ¿Juega Franco Cángeles o no juega de vez en cuando? No, no, no. ¿Al gratis? No, no juega, no juega. No, 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 no. No me gusta, no me gusta la manera porque ellos tienen su trabajo y yo tengo el mío. Bien, 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 bien. No me gusta, no me gusta. Así que nada, tuvieron un buen gesto pero obviamente lo tenés pagando que es lo más importante. Eso, lo importante. Bien, bien ahí. Bueno, Facu, la verdad un gustazo tenerte. Muchas gracias obviamente por estar con nosotros. Venís en racha. Sí. Anulamos mufa. ¿Sabés qué? Los cuernitos también son de la mala suerte. Que no juegue Mufarini. Que no juegue Mufarini, claro. También hacemos el gesto para anular mufa y que obviamente sigue la racha. Mostaza. Mostaza Merlo ahí. Los cuernitos abajo. Una pregunta, una pregunta. A ver. ¿Uno es argentino de ahí o no? Claro. Gonzalo. Tenemos nuestro representante argentino. Sí, señor. Gonzalo. De Chivilcoy para el mundo. De Chivilcoy. De la provincia de Chivilcoy. No, mentira. De Chivilcoy de Buenos Aires. Sí, Facu, sí. Independiente. Independiente de Chivilcoy. Independiente de Chivilcoy. Claramente, claramente. ¿Y Facundo de qué equipo es hincha? Facu, ¿de qué? ¿De cuál? De River. De River. ¡Epa! Ahí está. De River, ¿no? Si escuchás un acento argentino en alguna de las transmisiones, en alguna repetición, ya sabés que soy yo. Ahí está. Listo. Listo. Lo tengo claro. Facu, mil gracias por haber estado. No, con gusto. Así que cuando quieran, yo estoy a disposición de ustedes y no hay problema para... Dale, dale. Pueden charlar, así que nada. Un abrazo grande y saludos a todos ahí. Gracias, Facu. Un abrazo. Para Facu y para América, que andan muy bien realmente. Un delantero, ¿eh? Buen delantero. No solo anotas, sino...